Y los maestros no se ponen de acuerdo, el gobierno tampoco, y es toda una pelea y ¿qué quieren en el medio? Son los chicos, el futuro de nosotros. Mal, porque si no hay clases no se puede trabajar. Si lo reclaman es porque lo necesitan. Paro docente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, alto acatamiento a la medida de fuerza, dialogamos con papás, que obviamente ante esta situación los chicos no pudieron concurrir a clases y decidieron en algunos casos salir a caminar, salir a pasear, salir a tomar el sol, pero la preocupación existe, los chicos se atrasan y el ámbito de la educación se ve perjudicado por estas medidas de fuerza. ¿Estás bien el día de clases? Sí. ¿Sí? ¿Querías al colegio vos, no? Sí, pero como no hay clase no fui. Es bueno, ¿qué van a hacer mamá hoy entonces? ¿A salir a pasear un rato? No queda de atrás. ¿No queda otra? Sí. Primero que el día de clases ellos pierden mucho y es triste porque ellos son el futuro de nosotros. A veces pago a una persona, por ahí no, por ahí puedo faltar al trabajo o me lo pongo yo al trabajo. Tienes que llevarle a algún familiar. Y sí, otra no queda. Y a veces te queda lejos y tenés que viajar y ya es un gasto que no contabas durante el mes. Sí, sí, complica, pero bueno. Sí, sí, es un problema, sí. Se pierde, se atrasan. Sí, sí, se atrasan los chicos, pero bueno. Y se perjudican los chicos. Se perjudican, ¿no? Sí, tal cual. Se atrasan todos. Y se atrasan porque al no tener clases... Por eso se eligió escuela privada para ella, porque son muchos los días que pierden por el tema de los paros, por el tema... Bueno, reclaman, obvio. Es justo el reclamo. Pero los chicos se quedan sin clases. Y así se observa hoy el hospital Eva Perón. Y este panorama se repite en la mayoría de los 78 hospitales bonaerenses dependientes de la provincia, justamente. Ya que los profesionales más los trabajadores de ATE, que entre todos hacen un gran número de trabajadores que realizan habitualmente sus tareas en estos lugares, han decidido una medida de fuerza, un paro con movilización. Muy poca gente, algunos profesionales, poca gente hasta en la guardia. No obstante, algunos testimonios de gente que vino a atenderse nos ponen de manifiesto que la atención, aunque sea día de paro, es correcta. Recién me enteré que estaban de paro. ¿Cuál es la atención en la guardia? Muy buena. Muy, muy buena. Tienen todo. Pero desgraciadamente tienen médicos muy buenos. Muy buenos. Pero faltan muchas cosas acá. Bueno, y aunque es un día de paro, la atención sigue siendo... Sí, sigue siendo igual y buena. Y hay toda clase de médicos, pero todo con sacrificio, porque ellos no pueden trabajar si les falta todo. A mí siempre me atienden bien. Me atienden muy bien. Sí. O sea, ¿no se siente que es un día de paro? No, no. Ahora me van a atender a mí, pero siempre que yo vengo acá... Siempre reciben buena atención. Sí, muy buena.